¡Gracias! Estamos aquí con el propósito de recabar firmas para que la ciudadanía se exprese su manera de ser en favor del ingeniero Jorge Sanrón por la injusticia que están cometiendo con él, puesto que sin haber motivo llegó el ejército a su casa, como todos sabemos, sin orden de cateo, ilegalmente, y le sembraron unas armas, supuestamente, y por ese motivo lo tienen detenido, ¿verdad? Esperemos la justicia que la impere como debe ser y salga libre el ingeniero Jorge Sanrón. A mí me llamó el licenciado Carlos Barbosa a invitarme a participar en este evento, y lo cual lo hice con mucho gusto, porque sé que la verdadera mente el ingeniero Jorge Sanrón es inocente. Tenemos bastantes firmas, ayer tomaron un alto así de firmas, se han recabado bastante, ha venido, ha respondido muchísimo la gente, la gente misma está llegando, nos piden en la calle, nos piden para firmar, pero sí se han recabado bastantes firmas ya. La ciudadanía nos pidió que lo apoyáramos y, pues, gente cercana al ingeniero, amigos, lo instalaron, amistades del ingeniero Jorge Sanrón. Pensamos permanecer aquí en apoyo de él hasta el martes a ver qué resolución tenemos. Gracias. Gracias. Gracias.